Bueno, inicialmente muy buenos días, queremos saludar a toda la población potosina a nombre de nuestro gobernador licenciado Marco Antonio Copagutíez y nuestra Secretaría Departamental del Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria. Cabe informar de que en nuestro departamento de las cuatro regiones las temperaturas bajas todavía están presentes, bueno, de alguna manera reduciendo versos a los días pasados. Tal es el caso de que hoy Potosí amaneció, Potosí Centro con 3 grados bajo cero. Nuestra ciudad de Uyuni, en el sudeste de Potosí, no amaneció con 7 grados bajo cero. Ese es el deporte que se tiene y también el extremo sudeste de Potosí ha ido bajando a 11 grados bajo cero porque estaba a 14, 15 grados bajo cero los días anteriores. Cabe informar también de que la velocidad de los vientos o la presencia de los vientos han ido reduciendo versus a la pasada semana que han ido causando también los vientos en algunos sectores, algunos otros desfases. Las nevadas que estaban pronosticadas para la pasada semana se ha ido disipando, bueno, por efectos de fuertes vientos en nuestro departamento de Potosí. Se tiene previsto que este fin de semana o parte de la siguiente semana habría presencia en las partes altas o en las cordilleras del departamento de Potosí la presencia de las nevadas. Esperemos de que estas nevadas puedan ser siempre pues en este caso signos de buen año agrícola, en este caso para nuestros productores del área rural. Eso es lo que se espera. ¿Qué le prevé para la pandemia en los últimos días? Bueno, queremos informar de que a nivel departamental a efectos de falta de agua del año pasado o déficit hídrico que teníamos la ley 185, nosotros como gobernación estamos realizando las entregas de tanques y politubos en los distintos municipios como se ha hecho a nivel departamental la pasada semana. Bueno, nosotros seguimos realizando la contención en este caso con lo que son los gaviones a los daños causados en los distintos puntos de nuestro departamento de Potosí, realizando algunas entregas de esta ayuda de los gaviones en varios municipios. También, para el tema de falta de agua, estamos con la construcción de atajados. Ayer hemos estado en la parte del norte, estábamos por Pocuata. Bueno, el día viernes vamos a estar por los lados del sur, en este caso por Vitichi, entregando unos siete atajados que se ha ido construyendo. De esta manera estamos apaleando, si vale el término, a estos efectos causados por la naturaleza y nuestro departamento.